Venga, empezamos. Vamos a jugar a un juego que es un partido con Frisbee. Consiste en llegar a la línea... El nombre, dime el nombre. Es parecido al Ultimate. No, no, pero ¿le has puesto un nombre al juego? Yo había pensado tirar al plato. Pues tirar al plato, si la cuestión es que un nombre tenéis que ponerle, hay que poner un nombre. Ya va a tirar al plato porque hay Frisbee, ¿vale? Consiste en llegar a la línea de fondo rival, que son los conos estos que hay a lo largo de la línea negra. A través de pases, ¿no? Lo tiene que recepcionar un jugador en esa línea. Y a partir de ahí se dispone a puntuar realizando dos pruebas. Una con pica y otra con cono. Las picas, bueno, las picarán ahora las pruebas. Y la única forma de robar el balón al principio, de robar el Frisbee, perdón, es recepcionando, interceptando un pase. Y cuando metamos pelotas es con el que tiene la pelota pillar al que tiene el Frisbee. Pero para pillarme tiene que tener la pelota, ¿vale? También puedes tirar con la pelota al Frisbee en el aire, pero eso es más complicado. Y luego, una vez que metamos punto, tenemos que llegar a esa seta, que hay una seta situada en cada... En el centro de cada costa, de cada fase con las picas y con las setas. Y primero lo que vamos a hacer va a ser ir a la fase de las picas, vamos a coger los dos aros. Y si encestamos los dos aros en la pica, tenemos derecho a tirar con el Frisbee los conos. Y los conos, por cada cono que tú tires, es un punto más. Las picas son un punto cada una. Y primero empezaremos con... Solo tirando las picas y luego iremos metiendo más variantes, ¿vale? Dos frisbys, una pelota, dos pelotas. Algo que no hemos dicho es que mientras tú tienes el Frisbee no puedes correr, no te puedes desplazar. Por lo que una vez recibes son el resto de compañeros los que tienen que moverse con tal de intentar recibir, ¿vale? Yo creo que lo suyo es que vayamos empezando, a fin de cuentas es un equipo aquí, un equipo allá, uno contra otro. Tengo que intentar, como si fuese rugby, llevar mi elemento, ¿vale? Hasta mi implemento, hasta la zona contraria, a partir de paso. Cuando llegas a la zona contraria, se te premia, pudiendo hacer una de las dos cosas. Más o menos, ¿está entendido? ¿Sí? ¿Cuál es la zona de puntuación? Dime, niño León. ¿La zona de puntuación va a poder...? La zona de puntuación es de conos para atrás, hacia donde ya están los premios, por decirlo a una forma, ¿vale? Vamos a empezar solo con un Frisbee y en un principio se puntúa solo llegando a línea de fondo. No hace falta nada de picas, ni de tirando el tono, ni nada. Pero ponemos en este campo picas y corazones, o sea, revole y corazones. Y en la otra, además, es el límite de mí. ¡Uuuu! Gracias. 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 Oh. Gracias. 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 Gracias.